Vamos a aprender el algoritmo de la raíz cuadrada. Jenny, ¿tú sabes lo que es un algoritmo? Pues un algoritmo es un método para resolver un problema. Yo soy informático y los informáticos lo que aprendemos son algoritmos para resolver cosas con ordenadores. De hecho, un juego de ordenador es un algoritmo. Nosotros aprendemos o enseñamos al ordenador a mostrar personajes en pantalla y que se comporten según nosotros le decimos con las teclas. Entonces, esta es la base de todo lo que tú toques de un móvil o de un ordenador. Está lleno de algoritmos, de métodos. Y eso es lo que hacemos los informáticos, programar. Entonces, yo te voy a enseñar el algoritmo para hacer la raíz cuadrada. Dime un número de tres cifras. No muy grande. ¿300 cuánto? ¿340? Vale. Bueno, pues para hacer la raíz cuadrada de un número, lo primero que tienes que hacer es hacer grupitos de dos en dos. ¿Vale? Te coges los dos primeros. Que serían estos dos. Y luego te coges los dos siguientes. Como no hay ninguno más, pues tienes que coger uno nada más. Y ahora viene la clave. Tienes que coger un número que al cuadrado no se pase de tres. Es decir, tú haces uno al cuadrado es uno. Dos al cuadrado es cuatro. Tres al cuadrado es nueve. Cuatro al cuadrado es dieciséis. Cinco al cuadrado es veinticinco. Entonces, tú te pones a probar. ¿Vale? Uno al cuadrado es uno. No se pasa. Pero dos al cuadrado es cuatro. Se pasa. Entonces me tengo que quedar con el uno. Y pongo el uno aquí. ¿Vale? Y ahora hago uno al cuadrado uno al cuadrado es uno, ¿no? Pues lo resto aquí. Tres menos uno. ¿Cuánto es? Dos, ¿no? Vale. Pues ya he cogido el primer número. Y ahora bajo los dos siguientes. En algún... De alguna manera es algo parecido a la división. Bueno, solo que en vez de... Tengo que restar, pero en vez de hacer... Multiplicar lo que tengo que hacer es este número al cuadrado. Y ahora viene el truco. Tengo que poner el doble de este. Por dos. Uno por dos, dos. Y ahora tengo que buscar un número. Que he puesto aquí. Y puesto aquí. Al multiplicarlo no se pase de doscientos cuarenta. Y eso solo lo puedo hacer probando. Voy a probar con el cinco, por ejemplo. Si yo hago veinticinco por cinco. Me da cinco por cinco, veinticinco. Me sobran dos, doce. Ciento veinticinco. Ciento veinticinco todavía. Para llegar a doscientos cuarenta me falta. Voy a probar con el oso. Veintioso por oso. Oso por oso, sesenta y cuatro. Me llevo seis, ¿eh? Veintidós. Mira, el oso. Porque yo creo que el nueve se va a pasar. Entonces, el oso se va aquí. Y aquí. Veintioso por oso es doscientos veinticinco. Y aquí le restaría el doscientos veinticinco. Ese que he metido. Entonces, la raíz de trescientos cuarenta es dieciocho coma algo. Pero no me importa todavía el coma algo. Voy a hacer unas cuantas para que vayas pillando el... El mecanismo, el algoritmo. Ciento o sesenta. Vamos a ver. Hago grupitos de números. De aquí cojo dos. De aquí cojo dos. Y ahora tengo que buscar un número que al cuadrado no se pase de uno. Que es el uno. Uno al cuadrado es uno. ¿Vale? Ahora, lo resto aquí. Uno al cuadrado es uno. Uno menos uno es cero. Y bajo los dos siguientes. Oseenta. Y ahora tengo que multiplicar este por dos. Me da dos. Y tengo que buscar un número que he puesto aquí. Y puesto aquí. No se pase de osenta. Yo ya sé cuál es. Tú dirás... ¿Por qué sabes cuál es tan rápido? ¿Porque tiene superpoderes? No, porque he practicado mucho. Cuando tú practiques. Te saldrá como yo más rápido. Pues yo creo que tú eres más lista que yo. Entonces pongo aquí el tres. Y aquí el tres. Y el tres va aquí. Y ya está. Entonces quiero que para mañana. Me intenta hacer las raíces cuadradas de... 64, 121, sí, 144, 169, 225, y 256. Te he puesto esos números porque todas esas raíces cuadradas dan exactas. ¿Vale? Yeah. Hey. Gracias.